¡Gloria a Dios! 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 Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas Juan, cuando uno mira el testimonio de Juan Juan fue muy cuidadoso Muy cuidadoso en las cosas Él no decía cosas que no eran No, a veces hay gente, usted oye gente A veces hablando y usted dice Oye, y este habla de que tengo esto, tengo aquello Y cuando tú ves su vida no hay nada No hay nada de lo que está proclamando que tiene Ahora, hay un espíritu superioridad y eso no está bien Pablo dice, nadie tenga más alto concepto Uno no puede quererse más grande que los demás Uno no se puede querer superior a los demás La Biblia dice que debe estimar a los demás como superiores Estimando a los demás como superiores y honrándolos Ese es el verdadero concepto Ahora, la superioridad es una cosa terrible Uno tiene que tener cuidado Creerse uno el único, el único O el más santo, el más consagrado O el mejor, o la última Coca-Cola del desierto No está bien, eso está mal Eso está mal Proclamarse, proclamarse Dios Eso está mal Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Hechos Que Herodes salió y comenzó a hablar Y la gente decía Voz de Dios y no de hombre No era que la gente estaba pidiendo que lo era Dios No, la gente lo que estaba era proclamando a Herodes Dios Decían, el que está hablando es un Dios y no un hombre Es lo que decía Voz de Dios y no de hombre Y a Dios le desagradó Que el tipo cayó Cayó muerto, comido de gusano ¿Por qué? Porque él se creía un Dios Y la gente lo proclamó Dios Hay que tener cuidado con la gente Porque la gente a veces puede dañar tu concepto De ti mismo Y llevarte a una superioridad Como también te pueden llevar a una inferioridad En el caso de Herodes La gente decía, es la voz de un Dios Y no la voz de un hombre Lo proclamaron Dios Y Jehová lo mató Porque no comparte su gloria con nadie Hay que tener cuidado en nuestras vidas Ahora, Juan el Bautista Tremendo, Juan el Bautista Porque dice el verso 22 Y le preguntó Y le dijeron Pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres y cuál es tu testimonio? Ahora, esto es maravilloso Uno puede ver que Juan Ni tiene superioridad Porque puede haber dicho No, yo soy al Mesías Yo soy el profeta del último tiempo Usted ha oído esa frase Por ahí hay gente que dice Yo soy el hombre del aviamiento Yo soy el profeta del último tiempo A mí Dios me usa A mí Dios me habla Está bien, yo sé que Dios habla Pero hay gente que se mueve En una arrogancia terrible Juan humilde Pero escúchame esto Juan no tenía superioridad Tampoco tenía inferioridad Porque la inferioridad es otra enfermedad Que a veces ataca a algunos creyentes Que se creen los menos Los que no sirven para nada Los que no valen nada Y hasta ahora dice Señor, aquí está este gusano Este gusano podrido Y me pregunto yo Cuando Cristo venga ¿Viene a levantar gusano? No, Él no viene a levantar gusano Señor, aquí está este trapo de inmundicia No, tú no eres trapo de inmundicia Ya Cristo te limpió Señor, aquí está este indigno No, ya tú eres digno El cordero te hizo digno En la cruz del Calvario Digno es el cordero Dice la Biblia Entonces a veces la gente No tiene superioridad Pero tiene inferioridad Terrible, terrible Se cree gusano Se cree trapo de inmundicia Se cree lo que no sirve Aquí está esta escopeta vieja Aquí está Y habla de esa forma Y Dios dice Pero no Yo no compré Escopeta vieja En la cruz del Calvario Yo no morí por gusano Yo no morí por trapo de inmundicia Tú eres un hijo de Dios Tú eres un príncipe Tú eres un escogido del Señor Amén Qué maravilloso es esto Tener un buen concepto Y a veces hay creyentes Que no conquistan nada Porque tienen una estima muy baja En el caso de Juan el Bautista Él sabía quién era Quién eres Y también sabía dar testimonio de sí mismo Dar testimonio de sí mismo Algo Y es algo que no es fácil Porque muchos hombres de Dios en la Biblia No tenían claro su concepto Su imagen Hombres de Dios Que enfrentaron una baja estima Y les costó realizar la tarea Cuando tú tienes una estima baja Te cuesta realizar la tarea Que Dios te asignó Encontramos en la Biblia A un Moisés A un Moisés A un Moisés Que Dios lo llama Y Dios lo llama Y Dios le dice Moisés Quiero que vayas Y enfrentes al faraón Y saques de Egipto A los hijos de Israel Cuando Dios le dice esto Moisés se vio chiquitico Delante del faraón Moisés se vio pequeñito Para esta tarea Y que dijo Moisés Éxodo 3.11 Dice la Biblia Que Moisés dijo Y quién soy yo Y quién soy yo Para que vaya faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel Bueno yo te envío Yo te envío Yo soy Jehová te envía Señor Pero yo no sé hablar Soy torpe de lengua Y comienza Y si no me creen Porque la persona Que tiene bajo estima Habla muy negativo Expresa muy negativo Y Moisés Estaba en esa condición Por eso Moisés decía Y quién soy yo Y en cambio Uno puede ver en la Biblia A un Nehemiah A un Nehemiah Que cuando Dios lo llama Y le asigna la tarea Nehemiah no se creía Más grande que los demás Pero tampoco se creía Un gusano más chiquito Él pensaba decir Con cordura Y cuando Nehemiah Estaba trabajando En el templo Y estaba redificando Los muros Y todo este trabajo A Nehemiah Trataron de infundirle miedo Y de intimidarlo Y le mandaron cartas Cuidado Hay textos que intimidan Hay cartas escritas Que intimidan Y llegaron cartas escritas Y llegaron mensajes Y llegó un profeta Y le dijo Un profeta para intimidarlo Le dijo Un profeta Le dijo Métete en el templo Para que salves tu vida Porque te vienen a matar Y sabes como respondió Nehemiah Me gusta como respondió Nehemiah Capítulo 6 Versículo 11 Nehemiah 6 Nehemiah dijo Nehemiah dijo Y un hombre como yo Y un hombre como yo Ha de huir Un hombre como yo Ha de salir corriendo Un hombre que tiene un llamado Un hombre que tiene a Dios Un hombre que tiene al Espíritu Santo Va a salir corriendo Porque dice que lo van a matar No Yo voy a hacer mi tarea Yo voy a hacer lo que Dios me asignó Sabes que es importante Ver como Nehemiah está claro Y dice Dice un hombre como yo En cambio Moisés dice ¿Quién soy yo? ¿Cuál es tu concepto? ¿Estás como Moisés ¿Quién soy yo? ¿O estás como Nehemiah? Un hombre como yo Que tiene la palabra Que le cree a Dios Que tiene un llamado No va a salir corriendo Por una crisis Por una situación Que en un país Yo voy a seguir adelante Juan el Bautista Tenía claro Quien él era Para que Dios lo llamó Eso se llama asignación Juan el Bautista Sabía para que Dios Lo había llamado ¿Cuál era su tarea? Cuando uno habla de tarea Habla de una asignación ¿Qué es una asignación? Por ejemplo Moisés es asignado Al pueblo de Israel En cambio Aarón es asignado A Moisés Pablo es asignado A los gentiles Entonces eso es una asignación Cada creyente Que tiene un llamado Debe descubrir Cuál es su asignación La asignación No la escoge uno La asignación La escoge Dios Uno sencillamente descubre Para que Dios lo asignó Cuál es tu tarea Para que Dios te asignó Sabías que Dios asigna tarea Y sabías que Dios asigna lugares Dios asigna lugares Hay asignaciones de lugares Porque no en todos los lugares Se triunfa A veces la gente cree Que en todos los lugares Se triunfa No En todos los lugares No se triunfa Por ejemplo Cristo no triunfó en Nazaret En Nazaret no pudo hacer Muchos milagros Porque bueno La incredulidad de ellos Pero uno puede ver Que el lugar Donde tú vas a triunfar Es el lugar Que Dios te asignó Allí vas a florecer Allí vas a crecer Allí vas a ver La provisión de Dios Por ejemplo Elías Dios lo asignó al arroyo ¿Y qué pasaba en el arroyo? En el arroyo venían los cuervos Y le traían comida A los cuervos Los cuervos les gusta la carne Sin embargo Compartían Y le traían la carne A Elías ¿Sabes qué significa Los cuervos trayendo carne? Es como mandar una torta Con el chavo del ocho Se la va a comer Así era Ver los cuervos Trayendo carne Sin embargo Lo hicieron ¿Sabes por qué? Porque Elías Estaba en la voluntad De Dios En su asignación Llegó un momento Que Dios secó el arroyo Y se fueron los cuervos Hay momentos en la iglesia Que se secan los arroyos Y los cuervos se van El que te da A los diezmos grandes Se fue Y se fue el cuervo Pero Dios le dio Otra asignación a Elías Y le dijo Elías Vete a Zaleta de Sidón Que allí di una orden A una mujer Para que te alimente Cuando tú te mueves En la dirección de Dios Y sabes qué es lo que Dios te asignó A ti no te va a faltar nada Juan el Bautista Conocía Cuál era su asignación Su asignación era Aquí lo dice Cuando ellos le dijeron ¿Quién eres? Y para qué Para que demos respuesta A los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23 Él dijo Yo soy la voz De uno Que clama en el desierto Endereza el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Juan tenía claro el propósito Juan tenía clara su asignación Uno tiene que tener claro Para qué Dios lo llamó Cuál es la asignación Cuál es mi tarea Cuál es mi trabajo Uno tiene que descubrir Para qué ha sido llamado Para qué ha sido escogido Todos los ministerios son de Dios Pero tienes asignaciones especiales Por ejemplo Yo veo en mi pastor El hermano Puerta Tiene una asignación especial Para el pueblo de Israel Que no la vemos en otro ministerio Y así sucesivamente Los ministerios son de Dios Y tienen el mismo mensaje Pero tienen asignaciones diferentes Visiones que Dios da de trabajo Por eso hemos un trabajo extraordinario Con el pueblo hebreo Como lo hace nuestro pastor El hermano Puerta Y qué bueno Que nosotros como creyentes Tengamos claro Cuál es nuestra asignación Cuál es nuestra tarea Juan nos dijo No, yo soy un gusano Juan nos dijo No, yo soy polvo de la tierra Juan nos dijo No, tampoco dijo Yo soy el Mesías No Él pensaba de sí con cordura Uno tiene que pensar De sí con cordura De sí con cordura Con inteligencia Con sabiduría Con fe Con forma a la medida de fe Que le ha sido dada Termino Aquí dice Él dijo Yo soy la voz de uno que clama Yo soy la voz De uno que clama Y dice Enderezar el camino del Señor O sea, yo vine Yo no soy el Mesías Yo vine a preparar El camino del Mesías Yo vine a alzar mi voz Y a dar testimonio del Mesías Ese es mi trabajo Él lo dijo A mí me conviene menguar Y a él crecer Juan el Bautista Era humilde Humilde Y dice el verso 24 Y los que habían sido enviados Eran de los fariseos Siempre esta gente curiosa Interrogante Que tenían Querían Querían saber Que se proclamaba Juan Porque Juan era hijo De Zacarías Y yo De repente se proclama sacerdote Pero no Juan sabía Cuál era su asignación Verso 25 dice Y le preguntaron Y le dijeron ¿Por qué después bautiza Si no eres el Cristo? Ni Elías Ni el profeta O sea Ni se proclamó Elías Ni se proclamó el Cristo Pero tampoco se proclamó Un gusano Tampoco se proclamó Un trapo de inmundicia Se proclamó Él dio testimonio De que él era Lo que era Lo que Dios le asignó Soy la voz de uno Que clama en el desierto Que vino a preparar El camino del Señor Termino diciendo ¿Quién eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Y cuál? ¿Qué testimonio das De ti mismo? Porque tiene que haber Un testimonio En nuestras vidas Venezuela Pasa un momento difícil Donde nosotros Tenemos que levantar El autoestima De la gente Yo quiero terminar Aquí con este testimonio Porque en una oportunidad En una oportunidad Escuché Que los pueblos latinos Como tenían Petróleo Se dedicaron A explotar el petróleo A desarrollar el producto Entonces Los japoneses Como tenían gente Y no tenían petróleo Se dedicaron A desarrollar su gente ¿Qué sucede? Que entonces Los japoneses En la casa En la casa De los japoneses Dice Se hacen computadoras Se hacen tablets Dice en la casa De los japoneses En la casa De los latinos Como no los desarrollaron Sino que desarrollaron El petróleo El producto Entonces la casa De los latinos Dice Se vende el teta Se vende bonay ¿Por qué? Porque Porque No nos desarrollaron Pero hoy tenemos Una palabra Que nos levanta Que nos restaura Y que debemos Tomar posición Ahora Somos hijos de Dios Somos príncipes Y hemos sido llamados A conquistar Que Dios nos bendiga Amén Toda la gloria Sea para el Señor Jesucristo Bueno me corresponde El versículo 26 27 Y 28 Dice así De la siguiente manera Juan le respondió Diciendo Yo bautizo Con agua Mas en medio De vosotros Está uno A quien vosotros No conocéis Este es el que viene Después de mí El que Es antes de mí Del cual Yo no soy digno De desatar La correa De su calzado Estas cosas sucedieron En Betabara Al otro lado Del Jordán Donde Juan Estaba Bautizando Aquí Venimos estudiando Venimos aprendiendo Ya nuestro pastor Nuestro hermano Ali Ya nos Dio su La enseñanza Que el Señor O sus palabras Que el Señor Le puso en sus labios Ahora nos corresponde A nosotros Vemos aquí A un Juan Humillado Un Juan Humilde Un Juan Sencillo Un hombre Que no se quiso Ser No quiso ser Yo soy Yo soy Cuidado con eso El yo personal Nosotros no podemos Nosotros no podemos Vivir como el yo-yo El yo-yo Dice hermano Puerta Es un juego Que sube para arriba Y para abajo Baja hacia abajo Y sube hacia arriba Nosotros no podemos Ser como el yo-yo Y aquí Juan Dice Que el es el Él es uno De los que Está abriendo el camino Que estamos nosotros Aquí Los pastores De lunes a viernes Nosotros Estamos Anunciando Ayudar A muchos De aquellos Que están Están Torcidos Aquellos que están De Aquellos que están Atrás de las drogas Están detrás De la prostitución Atrás del homosexualismo Del livianismo Todo Eso nosotros Somos los que estamos Encargados Como cristiano Como evangélico Cristiano Para ayudar A muchas De aquellas personas Que están Torcidas Nosotros no podemos Creernos Más que Jesucristo Y aquí Juan Nos está dando Una enseñanza Que debemos ser Humildes El Señor dice Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Nosotros no podemos Levantar Al hombre No podemos Levantar A la mujer Vamos a levantar A Jesucristo En una oportunidad Yo salí del programa De un amanecer Con Dios Y conseguí a alguien Que me dijo Wow Como los hace También Sabe lo que estaba Hablando este hombre Estaba diciendo Este hombre Queriéndome levantar No Señor Yo no quiero que me Levante a mí Vamos a levantar A Jesucristo Y eso fue Lo que vino Juan A hacer Aquí a la tierra Juan vino Fue a levantar A Jesucristo Él lo dijo Yo no soy Digno De desatar De desatarle La correa Del calzado Al maestro Vamos nosotros Evangelista Mi consejo es En esta preciosa mañana Cuando alguien Quiera levantarte a ti Ponle un frenado No Señor Levanta Cristo Levanta Cristo Aquí estamos nosotros En esto matutino De lunes a viernes Levantando El gran yo soy Aquel que un día dijo Donde está la muerte Tu aguijón Y al sepulcro Le dijo Donde está tu victoria Y ese Jesucristo Es el que estamos levantando En esta preciosa mañana No podemos nosotros Podemos nosotros decir Yo soy el apóstol tal Cuidado con eso Que el Señor reprenda al diablo No podemos nosotros ser apóstol El apóstol Llegó hasta Juan ¿No fue? Hasta Juan Hasta Pablo Nosotros somos Es cristianos Evangélicos Unas personas humildes Que nosotros Dios nos levantó Del polvo Del polvo Nos hizo levantar del polvo Y nos hizo sentar Con príncipe Así que no te hagas tú No te pongas tú Levántate tú no Levanta Cristo Así como Juan ¿Cuál fue el ministerio de Juan? ¿Cuál fue el propósito de Dios Con Juan? Levantar a Jesucristo Yo no soy digno De desatarle La correa De su calzado Así que querido amigo Querido hermano Vamos a levantar a Jesucristo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que Dios les continúe bendiciendo Capítulo 1 del libro de Juan Versos 29, 30 y 31 Dice así El siguiente día Vio Juan a Jesús Que venía a él Y dijo Es aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Este es aquel De quien yo dije Después de mí Viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía Más para que fuese manifestado A Israel Por esto vine yo Bautizando con agua Muy bien Aquí vemos que Juan el Bautista Ahora está presentando A Jesucristo Y él dice Es aquí el Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo ¿Cómo lo presenta? Como un Cordero Lo está presentando Como el Cordero Que tenía que sacrificar El pueblo de Israel Cada día Todos los días del año Y tenía que presentar Dos Corderos Para el pueblo Para quitar el pecado del pueblo Dice en el libro de Éxodo Capítulo 29 Verso 38 Y esto es lo que ofrecerás Sobre el altar Dos Corderos De un año Cada día Continuamente Ofrecerás uno de los Corderos Por la mañana Y otro Cordero Por la tarde Ahora estamos viendo Como Juan el Bautista Presenta a Jesucristo Como el Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Si hay algo que carga Al hombre Es el pecado Pero Jesucristo Es ese Cordero Que quita El pecado del mundo Ahora nosotros Hoy día Como estamos presentando A Jesús de Nazaret Como estamos presentando A Jesucristo Porque hay uno Que lo presenta Como aquel Dios Que está esperando Que el hombre Peque Que el hombre falle Para dar el guamazo Para matarlo Para mandarlo al infierno Que no tiene ya Perdón de Dios Que aquello y que el otro No, nosotros no tenemos Que presentar así A Jesucristo Juan el Bautista Nos mostró el camino Como tenemos que presentarlo Es allí El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Si hay alguien Que quita el pecado Si hay alguien Que te puede perdonar Se llama Jesús De Nazaret Usted no puede buscar Otro camino No busque otra solución Porque la solución Se llama Jesucristo La solución Es el Hijo de Dios Por eso Él vino al mundo Para quitar el pecado Del mundo Si hay algo que gasta Si hay algo que maltrata Si hay algo que destruye Es el pecado Si hay algo que carga Es el pecado Pero el Juan el Bautista Nos mostró Y nos dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Jesucristo Pudo decir también Vení a mí Todos los que estéis Trabajados y cargados Y yo los haré descansar Era un trabajo arduo Mantener el sacrificio En la mañana Y en la tarde Cada día Corderos de un año Cada día Había que sacrificar En la mañana uno Y en la tarde otro Pero Jesucristo Es el sacrificio Que fue por toda La humanidad entera Completo Un solo sacrificio No hay más Por eso Él es ese Cordero Que quita el pecado Del mundo Usted Que todavía no tiene A Cristo En su corazón Le invitamos A que acepte El Señor Jesucristo Para que usted También sea salvo Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Dios les bendiga Me corresponde El versículo 32 y 33 Dice También Dios Juan Testimonio Diciendo Vi al Espíritu Que descendía Del cielo Como paloma Y permaneció Sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió A bautizar Con agua Aquel que me dijo Sobre quien vea Descender El Espíritu Y que permanece Sobre él Ese es el que bautiza Con el Espíritu Santo Bendito sea el nombre Del Señor Estamos viendo acá La vida Verdad De Juan Al principio Del comienzo Del ministerio De Juan Juan lo dijo Claramente Que él bautizaba Solamente en agua Pero el que estaba En medio de ello Iba a bautizar Con el Espíritu Santo Y aquella voz Magnífica Aquella voz Excelente Que hablaba con Juan Le dijo Juan Sobre aquella persona Que descienda la paloma Sobre aquella persona Que descienda esto Verás El Espíritu Santo Y este es el Hijo De Dios El Cordero Y la Biblia dice Nos enseña Que Juan Pudo ver Con sus propios ojos Pudo palpar Con sus propios ojos La manifestación Del poder de Dios Del Espíritu Santo Descendiendo Sobre Jesucristo El Mesías Mi hermano Y este hombre Pudo dar testimonio De Jesús Por eso es que dice Y yo le conocía Pero el que me envió A bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien vea Descender el Espíritu Y que permanece Sobre él Ese es el que bautiza En el Espíritu Santo Y había visto Que sobre Jesús Había descendido El Espíritu Santo De Dios Porque el Espíritu Santo De Dios Es el poder De Dios Que desciende Sobre los creyentes Sobre la Iglesia De Jesucristo Sobre la paz De la tierra Hay gente Que tienen Hoy en día Que dicen Que el Espíritu Santo De Dios Es una fuerza activa Muchos creyentes Dicen Activa el Espíritu Santo De Dios Que hay No, no El Espíritu Santo De Dios No es ninguna Fuerza activa El Espíritu Santo De Dios Es el poder De Jesucristo Descendiendo Sobre la Iglesia Ese es el Espíritu Santo Que está sobre Cada uno de nosotros Hoy en día Acá en los matutinos Ese es el Espíritu Santo De Dios Que desciende Sobre los siervos Sobre la sierva Que se han arrepentido Y que dan testimonio Que hay un Cristo Verdadero En el reino De los cielos Que hay un Dios Todopoderoso Y sobre esa persona Son aquellos Que está el Espíritu Santo De Dios Si tú eres creyente Si tú que estás En tu casa Que nos estás viendo El Espíritu de Dios Está sobre ti La manifestación De Dios Está sobre tu vida También Así como está Hoy en día Sobre los pastores Sobre el cielito Y sobre el cielote Está manifestando El poder de Dios Juan pudo dar testimonio Del poder verdadero Del Espíritu Santo De Dios Y por eso Que el Espíritu Santo De Dios Hoy en día Da testimonio De quien De la Iglesia Hoy el Espíritu Santo De Dios Da testimonio De ti Y de mí también Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Continuamos con esta lectura Me tocó El versículo 34 Y dice así Y yo le vi Y he dado testimonio De que este es El Hijo de Dios Gloria a Dios Vemos como Juan Daba testimonio De nuestro Señor Jesucristo Daba testimonio De que Él venía Y que era más poderoso Que Él Que Él no era digno De desatar Las trenzas De su calzado Vemos que Juan Daba testimonio De este gran hombre De este hombre Que venía A hacer Maravillas A hacer Grandes cosas En la humanidad Por eso Nosotros Hoy en día Damos testimonio De que el Señor Vive Y reina Para siempre Damos testimonio Porque yo soy Un testimonio Vivo De que el Señor Reina Porque yo vivo Porque respiro Por la sanidad Que Él ha hecho En nuestras vidas Porque El Señor Vino para salvar Para sanar Para rescatar Aquel que está perdido Por eso Nosotros Hoy te invitamos En estos matutinos Para que veas La gloria Del Señor En Valencia Las maravillas Las maravillas Los milagros Que el Señor Va a hacer En esa manifestación Allá en Valencia Por eso Hoy en estos matutinos Damos el testimonio De que nuestro Señor Jesucristo Vive y reina Para siempre Damos testimonio De que nuestro Señor Es el que Es Y da Damos testimonio De que nuestro Señor Jesucristo Es verdad Y es vida Para aquellos Que están perdidos Si tú quieres Reconocer A nuestro Señor Jesucristo Ven hoy Y busca Los caminos Del Señor Para que vea La gloria Manifestada en ti Para que vea Como Dios Hace milagros Cosas grandes En tu vida Y cambia Ese camino Ese pensar De tu vida Ven a Cristo hoy Y verás La gloria del Señor Dios te bendiga Y Dios te guarde Bien Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bien la conclusión De este glorioso matutino Se encuentra En el libro de Génesis Capítulo 23 El verso 5 Y el verso 6 Allí está ubicada La conclusión De este glorioso matutino Ya el pastor Alíure Pastor de la misión 1 de Punto Fijo Está preparado Para exponer La palabra del Señor La lectura La va a tener Nuestro hermano José Rengifo Pastor de la misión 33 De la ciudad de Guarnara Adelante pastor Léanos la palabra Del Señor Dice la palabra Del Señor Y respondieron Los hijos de Abraham Y le dijeron Oye no señor Nuestros Nuestro Eres un príncipe De Dios Entre nosotros En lo mejor De nuestro Sepulcro Sepulta A tu Muerta Ninguno De nosotros Te negará Su sepulcro Ni te impedirá Que entierre Tu muerta Padre nuestro Que estás En los cielos Mi amado Dios Te damos Te damos Gracias Por tu Santa Y bendita Palabra Ahora te pedimos Señor Dios mío Que tú Sea tu siervo Mi hermano Ali Ure Dios mío Con la conclusión De tu palabra Señor Dios mío Padre mío Esperando Una palabra En esta preciosa Y gloriosa Mañana Señor A ti sea toda la gloria Por los siglos De los siglos Y la iglesia Dice Amén Muerte Y sepultura De Sara Abraham Enfrenta Una tragedia Emocional Cuando los hombres De Dios Enfrentan Tragedias Emocionales Tienen dos Opciones O se levantan O se echan A morir En el caso De Abraham Él se levantó Se levantó Lloró Si lloró Porque los hombres De Dios También lloran Abraham Es el padre De la fe La gente De fe También llora No es que Porque yo tengo fe No voy a llorar No Abraham Padre de la fe Lloró Por la muerte De su esposa Lloró No solamente Lloró Hizo duelo Por ella Abraham Está enfrentando Una tragedia Emocional No se echó A morir Él se levantó Cuando alguien Se levanta Pues la Biblia Dice que Abraham Se levantó Delante De su muerta Cuando alguien Se levanta Es porque Entendió El llamado El propósito De Dios En su vida Estaba claro Cuando alguien Se echa a morir Usted no ve Un Abraham Preguntándole a Dios ¿Por qué Se me murió? ¿Por qué Te la llevaste? No Un creyente Que tiene claro Los propósitos De Dios Y el llamado De Dios Nunca está Preguntando ¿Por qué? Porque Abraham Se levantó Sara Vivió 127 años Isaac Tuvo la bendición De disfrutarla Y ella A él 37 años Ella disfrutó A Isaac Recuerde El tiempo 127 años Murió Ahora Cuando muere Sara Abraham Necesita tierra Para sepultar A Sara Necesita tierra Ahora Cuando usted ve La Biblia Los capítulos Anteriores Dios le dijo a Abraham Abraham la tierra Es tuya A lo largo A lo ancho Norte Sur Toda la tierra Es tuya Pero cuando se le muere La mujer No tenía tierra Ahora Abraham no pone en duda Lo que Dios le dijo Por eso es que hay gente Que no entiende Cuando uno dice Por ejemplo Dios te va a bendecir Y alguien Dios le ministra Y dice Dios te va a bendecir Te va a dar la casa Y dice Si ni empleo tengo No entienden esto Abraham Y por eso muchos cuestionan Mensajes de bendición Y de prosperidad Porque mucha gente No entiende Que Dios llama las cosas Que no son Como si fuese Y Abraham si lo entendía Y por eso usted no ve Abraham preguntándole Dios me dijiste Que la tierra era mía Y no tengo tierra Para enterrar a mi esposa No Abraham entendió Necesito accionar Y fue cuando Él pidió tierra Pidió heredad Él dijo Soy extranjero Aquí Yo soy hebreo Y estos son eteos Los hijos de él Eteos Y yo soy hebreo Ellos tienen cementerio Yo no tengo Pero el ser extranjero No lo cohibió Él le habló A los hijos de él Y les pidió Heredad O sea Tierra Para sepultar A sus muertas Y cuando él hizo la petición Dice el versículo 5 Y respondieron los hijos de él A Abraham Y le dijeron Aquí hay una enseñanza Muy linda Y es que los hijos de él Siendo eteos Y no siendo hebreos Escucharon el dolor De Abraham Oyeron a Abraham El dolor de la gente Hay que oírlo Hay que escucharlo Y los hijos de él Eteos Escucharon el dolor De Abraham Y escucharon sus palabras Y después que Abraham Terminó de hablar Y les pidió heredad Dice que ellos respondieron Los hijos de él Respondieron a Abraham Y le dijeron ¿Qué le dijeron? Le dijeron Oye no señor Señor nuestro Los respetaban Los respetaban Y lo llamaron Señor nuestro Le hablaron con respeto Y le dijeron Eres un príncipe de Dios Entre nosotros Eres un príncipe Lo que hablamos al inicio Conocer la identidad Reconocer la persona Qué importante Dijeron Eres un príncipe De Dios Entre nosotros No eres un príncipe mundano Eres un príncipe de Dios Entre nosotros Eres un príncipe Ellos lo tienen en estima Aunque Abraham Se sentía extranjero Y forastero Para ellos No eran extranjeros Y forasteros Para ellos Era un príncipe De Dios Entre ellos Y fíjense lo que dicen En lo mejor De nuestro sepulcro Sepulta tu muerte Y me gusta Me gusta esta frase Porque ellos le dicen Príncipe Y luego le dicen Lo mejor de los sepulcros Qué hermoso es saber Que a un príncipe Se le da lo mejor Hay naciones Como República Dominicana He oído decir Que a los grandes siervos Del Señor Y a todo hombre de Dios Que se dedica A hacer la obra misionera Para los dominicanos Son llamados príncipes Príncipes de Dios Le dicen Y he tenido la oportunidad De compartir con algunos dominicanos Y lo llaman Príncipe de Dios Y es lindo Príncipe de Dios Porque somos príncipes Se acuerdan Cuando mataron A los familiares De Gedeón Y Gedeón Le preguntó A los tipos Que lo mataron Cómo eran los tipos Que ustedes mataron Y dijeron Como tú Tenían cara de príncipe Tenemos que tener cara De príncipe Y estos eran príncipes Ahora Miren lo hermoso Es que Ellos le dicen príncipe Y luego le dicen Lo mejor de los sepulcros Es que si tu pastor Es un príncipe Tienes que darle lo mejor Si el padre De esta obra Como el hermano fuerte Es un príncipe Tenemos que darle lo mejor Si el que está Al frente de la iglesia Es un príncipe Porque es un pastor Es un príncipe Pues hay que darle lo mejor Para un príncipe Siempre lo mejor Y ellos dijeron Él es un príncipe De Dios entre nosotros Toma lo mejor De los sepulcros No es que es un príncipe Y le damos lo que nos sirve No es que es un príncipe Y le damos por allá Si sobra No, no Es un príncipe Y se le da Lo mejor Le dan lo mejor Lo mejor De nuestro sepulcro Y luego dice Dice aquí Ninguno Ninguno De nosotros Te negará Su sepulcro A un príncipe No se le niega A un príncipe No se le dice No Así que no se niegue Ir a la concentración A un príncipe No se le dice No Se le da Lo mejor Y ellos Le están dando Lo mejor A Abraham Tremenda enseñanza Encontramos aquí Abraham Es reconocido Como un príncipe De Dios Y ellos Y ellos Le ofrecen El mejor Sepulcro Pero aquí hay algo Muy lindo Y es que Abraham Esta es una enseñanza Para aquellos Que quizás en un momento De la vida Han perdido Un familiar O ha perdido A su esposa La esposa de Abraham Murió Sara De 127 años Y Abraham Está honrando Está honrando El cuerpo muerto De su esposa Eso no es malo Él la quiere Sepultar En un sepulcro Digno Eso no es malo Hay gente Que apenas se muere La esposa Y se olvidan De todo Pero en el caso De Abraham Él quiere darle La mejor Sepultura Quiere darle Lo mejor A su esposa Eso no es malo ¿Se acuerdan de Nehemiah? ¿Qué fue lo que llevó Nehemiah A trabajar en Jerusalén? No fue que preguntó Y encontró Que los muros Están derribados Pero que el sepulcro De sus antepasados Estaban Abandonados Enmontados Yo no estoy diciendo Que tiene que ir Todos los meses Al cementerio A pedir la bendición Hablar con los muertos Señor Reprenda al diablo Pero si es digno De una buena Sepultura De una buena urna Así sea para meter El carapacho del alma Pero una buena Sepultura Qué triste es que Un creyente muera Y hay que recoger Plata Para comprar El pedacito de tierra Y para Comprarle la urna En el caso de Abraham Sara murió Y la entierran Con dignidad La mejor Sepultura Y cuando usted vea Esta historia completa Va a encontrar Que Abraham Hizo la inversión Por comprar La mejor heredad Para que fuese Sepultada Su esposa Tuviese Un entierro Digno Porque la Biblia Nos enseña De los entierros Dignos Cuando Cuando Goliat Escúchame esto Cuando Goliat Cuando Goliat Le dijo a David Daré tu carne A las aves de los cielos ¿Sabes lo que está diciendo Goliat? Tú no mereces Ni tener un entierro Digno Tu carne Se la coman las aves ¿Por qué? Porque era digno Sepultar un cuerpo Y sepultarlo En lo mejor Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Amén Fue la vida de Sara 127 años Tanto fueron Los años De la vida de Sara Gloria a Dios ¿Verdad? Acá estamos Estudiando hoy La vida Y la muerte De una mujer En este caso Sara Todos sabemos Conocemos la vida De Sara ¿Verdad? Y bueno Sara fue una mujer Sufrida O sea no hay que negarlo Una mujer Que sea estéril Una mujer Que No le creyó Al Señor Y fíjense Tantos años Pasó para que el Señor Le diese un hijo Fue una mujer Sufrida Pero fue porque Ella no creyó En el Señor Una mujer Que tenía que llegar allí A otras naciones Y decir Que era hermano De su esposo Es una mujer Muy sufrida ¿Verdad? También Una mujer Que tuvo que compartir Su esposo Para tener un niño Vivir allí También Compartir con la esclava Su esposo Hermano Es una mujer Muy sufrida ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que por medio De su esposo Abraham Ella tuvo bendición Ella vio Alcanzó la bendición Vio la prosperidad En su vida Y esta palabra Hermano Es para usted Usted que quizás Está viendo a su esposo O a su esposa Desanimado Es cuestión suya Que usted le ayude A levantarse Que usted tome Ese hombre Y le hable Porque Dios Ha puesto Detrás de un gran hombre Una gran mujer En este caso Sara Tenía un buen hombre A su lado Entonces ¿Qué pasa? 127 años Duró Sara Para que fuese Sepultada Allí Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Que es Hebrón En la tierra de Canaán Y vino Abraham A hacer duelo Por Sara Y a llorarla Llorar No es malo Llorar Es Limpiar el alma Abraham lloró A su esposa Muchos se avergüenzan De llorar No quieren llorar A la esposa No quieren llorar A la mamá No quieren llorar Este Cuando aceptan Al Señor Que muere La carne Que muere Los deseos del mundo Le da pena llorar El llorar No es malo Amado hermano Amado amigo Que me estás viendo Que me estás oyendo Llorar no es malo Puede llorar Tiene una dificultad Llora Tiene un duelo Llora Porque cuando tú lloras Tienes consuelo de Dios Cuando tú lloras Dios consuela Dios consoló a Abraham Le dio la bendición Le dio la tierra Para que enterrara a su esposa Dios quiere bendecirte Dios quiere darte la tierra Que te hace falta Dios quiere darte la bendición Que te hace falta Pero tienes que llorar Tienes que suplicar Tienes que decir No tengo Abraham dijo No tengo donde enterrar A mi esposa No tengo donde enterrar A mi muerta Y la gente Él pidió Y le dieron Pídele a Dios Y Él te va a dar Pídele a Dios Creyendo Y Él te va a dar Él te va a bendecir Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Amado amigo Amiga Así como Abraham Sepultó el cuerpo de Sara Después que murió El Señor quiere Sepultar tus pecados Arrojarlos A lo profundo de la mar Quiere limpiar tu vida Con la sangre Que derramó En la cruz del Calvario Este es el momento Es tu oportunidad Así que haz Esta oración conmigo Señor Jesús Señor Jesús En estos momentos Reconozco Señor Que soy pecador Perdóname Límpiame Lávame Con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Y escribe mi nombre En el libro de la vida Desde ahora Y para siempre Yo recibo Y acepto A Jesucristo Como el Señor Y Salvador De mi vida Amén Y Amén